Era feliz a mi lado Pero ahora solo me he quedado y no encuentro que hacer Porque aún la amo y no la olvidaré Duele cuando se ama de paredas y que corresponden mal Y no puedes recordar porque hasta empiezas a llorar Y no sabes que inventar para tratar de olvidar De que hoy se ha marchado y no lo puedes aceptar No lo puedes aceptar No lo puedo comprender Pero ahora solo me he quedado y no encuentro que hacer Porque aún la amo y no la olvidaré Duele cuando se ama de paredas y que corresponden mal Y no puedes recordar porque hasta empiezas a llorar Y no sabes que inventar para tratar de olvidar De que hoy se ama de paredas y que hoy se ama Y no lo puedes aceptar 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 Gracias.